...parques que administra Proindustria en el país para la instalación de estancias infantiles. Mediante la firma del acuerdo entre Proindustria y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales IDSS, los hijos de trabajadoras y trabajadores de los parques industriales, cuyas edades comprendan entre los 45 días de nacidos hasta los 5 años, podrán ser cuidados por profesionales mientras sus progenitores laboran. Para Proindustria esto traerá mejoría en el nivel de vida de los trabajadores e incrementará el índice de empleos. Son 19 parques industriales en total, ya que se adicionan los tres primeros destinados a pequeñas y medianas industrias. El presidente de la República Dominicana, Dr. Leónel Fernández, sostuvo una reunión de trabajo con ejecutivos del grupo empresarial Tata, el más grande de la India, donde se habló de establecer un acuerdo empresarial con las autoridades de la República Dominicana en tecnología aplicada en la animación para televisión, área en la que el grupo Tata tiene presencia en Hollywood, Estados Unidos, así como también en Bollywood. En ese sentido, Fernández sugirió al empresario Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del grupo de medios Telemicro, que incluye a Telemicro Canal 5 y Digital 15, mantener los contactos con los ejecutivos del grupo empresarial de la India. Los problemas geopolíticos en Egipto provocan especulación en el precio del petróleo, que cerró en máximos. El crudo west de Texas finalizó en 90.96 dólares por barril, lo que significa una ganancia o un alza de un 3.2% con respecto al cierre previo, mientras que el Brent cerró en 101 dólares por cada túnel, su nivel más alto en los últimos 27 meses.